El pensamiento de la palabra de Dios Hay un pensamiento de la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículo 2. Hebreos capítulo 1, versículo 2. La palabra de Dios nos dice. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias porque durante la semana ha estado con nosotros y hoy nos da la hermosa oportunidad de reunirnos para alabar su nombre y para adorarle en espíritu y en verdad. Gracias Dios por los amigos y amigas presentes. Gracias por los hermanos y hermanas que nos acompañan, pero muchas gracias también Señor por aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Que todos y todas sean bendecidos y bendecidas por usted, Padre Eterno. Y ahora le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras de hombre las que recibamos, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos Dios, habilítenos y capacítenos para estar en el espíritu y entender las cosas espirituales. Quite todo ruido de nuestra mente. Señor, que estemos dispuestos y disponibles para recibir su verdad. En su mano santa nos entregamos Dios Eterno, diríjanos y háblenos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana estamos trabajando con la serie La Praxis del nombre de Cristo. Y hoy debemos tocar el tema Nos ha hablado por el Hijo la segunda parte. Durante la semana hemos hablado acerca de lo que se conoce como el derecho de gobernar la tierra. Dijimos a principio de la semana que cuando Dios creó la tierra entregó el derecho de gobernarla en las manos de Adán y Eva. Dios los constituyó en gerentes, en gobernadores. Ellos definirían o decidirían el destino de la tierra. Lamentablemente dice la Biblia que Adán y Eva entregaron el derecho de gobernar la tierra en las manos de Lucifer. Y al entregar la tierra en las manos de Lucifer, entonces el diablo se alzó con el derecho. En el libro de San Lucas, capítulo 4, versículos 6 y 7, Satanás reclama ese derecho y le presenta, le plantea a Jesús que si lo adora le entrega los reinos de este mundo. Llama la atención la misión a la que vino Cristo. Reconoció el principado de Satanás en la tierra, pero también pagó el precio del pecado y recupera el derecho de gobernar la tierra. Cuando Satanás lo tienta le dice, toda esta potestad me es dada. Cuando Cristo muere y resucita, antes de irse al cielo, Samateo 28, 18, dice, toda potestad me es dada. En otras palabras, el derecho que reclamaba Satanás, ahora Cristo lo recuperó. En el libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 14 y 15, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y triunfando en ella sobre los principados y las potestades, triunfando sobre ella en la cruz del calabario, los exhibió públicamente. En otras palabras, Cristo venció el pecado, Cristo venció la maldad, Cristo venció al diablo, Cristo venció a los demonios, Cristo venció a la muerte, Cristo venció a los hombres, Cristo venció a todo el mundo y ganó el derecho otra vez de gobernar la tierra. Cristo tiene toda potestad, todo derecho en la tierra. Por eso él dice, San Juan, capítulo 14, 13, 14, todo lo que ustedes le pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Cristo tiene todo el derecho, Cristo tiene toda la autoridad, la soberanía para responder tu oración, cualquiera que sea. En el libro de Hebreos, capítulo 1, hablamos de que Dios nos ha hablado por el Hijo. Hebreos, capítulo 1, versículo 1, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras los padres por los profetas, en estos poselos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vimos a Jesús como el creador del universo, el creador de todas las cosas. Vimos como Juan lo llama el verbo, San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, versículo 14. Juan lo llama el verbo de vida, la primera de Juan 1 al 1, y lo llama el verbo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 13. Cristo es el creador, Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 17. Cristo es el dueño, el que creó todo. Y no solamente es el creador, pero también es el redentor. Así que Cristo es el dueño de la tierra y es el que tiene el derecho sobre la tierra. Cuando oras al Padre en el nombre de Cristo, puede hacerlo con toda confianza a través de la intervención del Espíritu Santo. Tus oraciones tienen poder cuando son en Cristo. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 22, Pablo dice, Porque en Adán todos mueren, mas en Cristo todos serán vivificados. La clave está en vivir en Cristo. La clave está en entender qué significa en Cristo. La clave está cuando estamos en Cristo, entonces nuestras oraciones tienen poder. En Cristo significa que ya no nos pertenecemos, ahora pertenecemos a Cristo. En Cristo significa que ya no vivimos en la carne, pero que ahora vivimos en el Espíritu. En Cristo significa que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En Cristo significa que la salvación está asegurada. En Cristo significa que dentro de lo que se conoce como personalidad corporizada, es decir, una persona representando a muchos, ahora mi representante es Cristo. En Adán, los que están en Adán, están representados por Adán, pertenecen a la corporación de Adán, están perdidos. Pero los que están representados por Cristo, los que pertenecen a Cristo, alcanzaron salvación y vida eterna. Si usted está en Cristo, entonces todo el poder de Cristo está a su disposición. Si usted vive en Cristo, usted es una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas, y aquí todas son hechas. Pero recuerde también Gálatas 2.20 que dice, con Cristo estoy juntamente, crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si es verdad que estás en Cristo, el eje de tu vida es Cristo, el centro de tu vida es Cristo, y tu vida refleja a Cristo. Lo raro es que seamos cristianos y no reflejemos a Cristo. En el libro de Hebreos, capítulo 1, el apóstol Pablo nos presenta a Cristo como superior a los ángeles. Todo el libro de Hebreos presenta a Cristo como superior. Ya vimos a Cristo como creador de todo. Ahora, hay otro aspecto hermoso en el capítulo 1 del libro de Hebreos que tiene que ver con Cristo como el superior a los ángeles. Y es lo que queremos tratar. Cristo está por encima de todo y de todos. Cristo es superior. Y allí se esconde una verdad profunda que nos anima, que nos motiva, que nos habilita, que nos prepara, que nos capacita para tener y hacer oraciones poderosas. Un cristiano se conoce por el tipo de oración que hace. Un cristiano se conoce por el poder que tiene en la oración. La vida del cristiano se mide, el termómetro de la vida cristiana se mide a través de la oración. La oración dice qué vida cristiana vive usted. La oración define qué nivel espiritual tiene usted. La oración declara cómo anda su relación con el cielo. Y usted puede hacerse un autoexamen. Mire cuántas veces ora al día. Mire qué tipo de oración usted hace. Mire qué calidad de oración está expresando. Mire cuánto tiempo pasa en oración. Le garantizo que si usted no tiene una vida de oración, perdone, su vida cristiana no tiene mucho valor. La oración define la vida cristiana. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Cuando usted ora de verdad, cuando usted ora de corazón, cuando usted se conecta, dice un pensamiento del Espíritu de profecía que las huestes del mal tiemblan. Satanás necesita que usted no se conecte. Pero si usted se conectó, dice Satanás, no hay diablo que pueda. Porque Cristo es todopoderoso. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Hebreos capítulo 1, versículos 5 al 8. Es muy bueno entender la teología del apóstol Pablo porque toda la teología de Pablo está centrada en una sola frase. La frase es en Cristo. Treinta veces aparece la frase en Cristo solo en el libro de Efesios. En Cristo significa que para usted el vivir es Cristo. En Cristo significa que todo gira en torno a Cristo. En Cristo significa que usted comienza a vivir en la impenetrable atmósfera de Cristo. En Cristo significa que su salvación está segura y está garantizada por el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 13, 14. La garantía de la salvación es una persona, es una persona divina y se llama Espíritu Santo. Si usted está en Cristo, no hay condenación. Si usted está en Cristo, la salvación está confirmada y asegurada. En Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están, ¿dónde? En Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La clave es en Cristo. En el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 5 al 8, nos dice quién es Cristo. Es superior a los ángeles. Mire qué cosa linda dice el versículo número 5. Hebreos, capítulo 1, versículo 5, dice el autor de Hebreos, dice el apóstol Pablo, porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice qué cosa, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego más, del hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y pregunto, ¿está diciendo aquí el apóstol Pablo que el hijo es un ser divino y tiene un trono, sí o no? Sí. ¿Está diciendo aquí el autor del libro de Hebreos que los ángeles tienen que adorar a Cristo, sí o no? Sí. Versículo 13, dice el versículo 13, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pablo está repitiendo Salmos 110, versículo 1. El punto que nos interesa es que Cristo es superior a los ángeles. Los ángeles adoran a Cristo. Cristo es un ser divino. Y tomando en cuenta esto, veamos ahora cómo Cristo se relaciona con nosotros desde antes de venir a la tierra. ¿Cómo? Cómo el Señor que Jesús está involucrado con los ángeles y con la tierra desde antes de hacerse hombre. ¿Cómo? Cómo Cristo Jesús ha estado siempre pendiente de nosotros y cómo nosotros podemos descubrirlo en la Biblia en una manera maravillosa y hermosa. Pregunto, ¿es hermoso conocer a Cristo? A ver, ¿sí o no? Oiga, la diferencia entre un cristiano y un religioso es que el cristiano conoce a Cristo y el religioso solo conoce la doctrina. ¿Es lo mismo y es igual? No. Cuando leemos la Biblia descubrimos cosas tan hermosas y maravillosas. Hay dos versículos de la Biblia que me maravillan. Primera Corintios capítulo 2 versículo 9. Vamos a repetirlo. Primera Corintios capítulo 2 versículo número 9. ¿Qué dice? Antes bien, como está escrito, ¿qué cosa dice? Cosas que ojo no vio, ni oído o yo, ni han subido en pensamiento de hombres son las que Dios ha preparado para los que la aman. ¿Qué dice ahora el versículo siguiente? Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y yo le pregunto, ¿reveló Dios cosas que están por encima del pensamiento humano sí o no? Sí o no. ¿La reveló o no la reveló? ¿Sí o no? Sí. Cuando uno entra en ese conocimiento, cuando entra en esa experiencia, la vida cristiana cobra valor. La vida cristiana se hace más poderosa, la vida cristiana tiene más sentido. Entonces usted, en lugar de tener la cabeza hacia abajo, la levanta y se sonríe porque usted es un hijo del rey del universo. ¿sí o no? ¿Sí o no? Y la vida comienza a cambiar. Ahora tiene sentido la vida. Ahora la vida tiene propósito. Vamos rapidito a trabajar entonces con lo que nos ocupa. Cristo superior a los ángeles. La pregunta es, ¿y quién era Cristo antes de venir a la tierra? ¿Cómo lo podemos identificar? ¿Cómo lo podemos encontrar? ¿Cómo lo podemos descubrir? ¿Dónde está la clave? ¿Dónde está el punto? Vamos a trabajar con un nombre. El nombre es Miguel. ¿Cuál es el nombre? ¿Menciona la Biblia el arcángel Miguel o no lo menciona? ¿Sí o no? Vamos rapidito al libro de Daniel. Vamos a buscar a Miguel en la manera como aparece y luego vamos a aplicar todo lo del arcángel Miguel al Señor Jesús y Eureka encontraremos algo maravilloso. Daniel capítulo número 10 versículo número 13. Vamos rapidito. Daniel 10.13 La Biblia es un manantial y el centro de toda la Biblia es Cristo Jesús. Cristo está en toda la Biblia. Daniel capítulo 10 versículo 13. Recuerde que estamos trabajando con la praxis del nombre de Cristo. Daniel 10.13 ¿Qué dice el versículo 13? Dice Gabriel ¿Qué estaba pasando? Daniel dijo, Daniel dijo, se cumplieron los 70 años del cautiverio y ya tiene que llegar a liberación. Empezó a orar a Dios, capítulo 9, y a pedir a Dios el cumplimiento de la profecía del libro de Jeremías 29.10, los 70 años. Cuando Daniel comienza a orar para que el pueblo sea restaurado, rescatado, liberado, entonces, inmediatamente empezó a orar, Gabriel salió para responder la oración de Daniel. Pero Gabriel le dice ahora a Daniel que el príncipe de Persia, el demonio príncipe de Persia se le opuso y la cosa se puso tan caliente que tuvo que llamar a Miguel y Miguel vino y lo puso en su lugar. ¿Entendieron lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? Y notaremos cómo Miguel siempre viene para enfrentar al diablo y a sus demonios y para defender a su pueblo. Miguel es una pieza clave para entender la obra y el trabajo de Jesús. Mire qué cosa linda, Daniel, capítulo 10, versículo 21. ¿Qué dice el versículo 21? Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ellos sino quién? Miguel, vuestro qué? Vuestro príncipe. Pregunto, ¿está Miguel de parte de nosotros? Sí. ¿Qué significa Miguel? La palabra Miguel en hebreo es una pregunta. La pregunta es ¿quién es semejante a Dios? ¿O quién es igual a Dios? De modo que este Miguel, este personaje misterioso es un personaje especial a quien Gabriel le rinde pleitesía. Mire lo que sigue diciendo la Biblia en el capítulo 12, versículo 1 de Daniel. Vamos rapidito. Daniel 12, 1 dice la Biblia En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero, en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Quién es? Dice, todos los que se hayan escritos en el libro. Pregunto, ¿defenderá Miguel a los que tengan su nombre en el libro de la vida sí o no? Sí o no. Asegúrese que su nombre está en ese libro. Si usted no sabe si su nombre está en ese libro entonces no está. Ay mamá. Todo el que tiene su nombre en el libro sabe que el nombre está. Nadie va a aparecer ay mira pusieron mi nombre. no señor. Los nombres se colocan en ese libro cuando usted hace decisiones correctas y decisiones claras en la palabra de Dios. Cristo dijo el que creyere y fuere bautizado será salvo y el que no creyere será condenado. Esa es la regla. Bueno, Dios es Dios pero esa es la regla que nos enseñó. Vamos a ver un poquito más adelante como Cristo dice no se alegren que los demonios se sujetan alegrense de que sus nombres están registrados en los libros del cielo. Si su nombre no está en el cielo perdone no sé dónde le voy a ver pero no creo que le vea en el cielo. Asegúrese tener su nombre ahí. Asegúrese tener su nombre ahí. Y si su nombre está ahí asegúrese que no se lo borren. En el libro de Éxodo capítulo 32 versículo 32 el Señor Jesús le dijo a Moisés al que pecare contra mí a ese borraré yo de mi libro. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Qué terrible será cuando el Señor venga y mucha gente se estará imaginando que se va para el cielo y cuando comienza a pegarse y dice un momento usted se me pone para acá. Señor pero yo se me pone para acá. Mira para acá le dije. Pero Señor si en tu nombre hicimos milagros en tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre hicimos maravilla mire compadre a usted yo no lo conozco y a la subeja le dirá pónganse a la derecha allí será el lloro y el crujir de dientes. Déjeme decirle una cosa esto es serio compadre más nos vale tomarlo en serio los antediluvianos no lo tomaron en serio y los arrasó el diluvio los de Sodoma y Gomorra no quisieron creer y fueron quemados y en la época de Cristo Jesús muchos no creyeron en Él y se perdieron más nos vale tomar esta cosa en serio o no sé dónde pasaremos la eternidad. Pongamos cuidado a este estudio de Miguel rapidito y sencillo para entender que no estamos solos que Dios está por nosotros y con nosotros en el libro de Judas versículo 9 mire quién aparece Judas versículo 9 vamos rapidito Judas versículo 9 vamos a acercarnos al Señor Jesús Judas versículo número 9 ¿qué dice Judas 9? dice el versículo 9 pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él sino que dijo el Señor te reprenda pregunto enfrente el arcángel Miguel al diablo sí o no a ver sí o no arcángel significa el jefe de los ángeles archi el sumo el más grande el que dirige el que gobierna arcángel Miguel ahora aparece este maravilloso personaje como el arcángel Miguel de quien nos habló Gabriel allá en el libro de Daniel mire que cosa linda dice la biblia en apocalipsis capítulo número 12 versículo 7 apocalipsis capítulo 12 versículo 7 otra vez aparece Miguel enfrentando al diablo apocalipsis capítulo 12 versículo 7 dice la biblia después hubo una gran batalla en el cielo Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles quien es este dragón versículo 9 y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua que se llama diablo y satanás el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él pregunto ¿se encuentra Miguel arcángel Miguel luchando contra satanás y sus demonios? sí ¿está de parte de los hijos de Dios el arcángel Miguel? sí ¿este arcángel Miguel tiene más poder que satanás? sí señor ¿dirige a los ángeles? sí señor por tal razón descubrir el significado de este arcángel Miguel el significado de este nombre el valor de este nombre la teología de este nombre la aplicación de este nombre tiene que ver con nosotros y tiene mucho que ver con la oración de allí la belleza y la elegancia de la palabra de Dios recuerde hemos dicho que Miguel significa quien es semejante a Dios quien es igual a Dios y ahora vamos a la segunda parte pregunto ¿tiene sentido lo que estamos haciendo? a ver ¿tiene sentido o no tiene sentido? ¿es lindo o no es lindo? Filipenses capítulo número 2 mire que cosa linda Filipenses capítulo 2 versículo número 5 Filipenses capítulo 2 versículo 5 al 8 quien es semejante a Dios quien es igual a Dios Filipenses capítulo 2 versículo 5 al 8 me gusta aquí comenzamos a ver la belleza del Señor Jesús Filipenses capítulo 2 versículo 5 al 8 vamos rapidito ¿qué dice el versículo 5? Filipenses 2 5 dice haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús ¿qué dice ahora? el cual siendo en forma de Dios no estimó ¿qué dice? el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse pregunto ¿es Cristo igual a Dios sí o no? el versículo 8 del capítulo 1 de Hebreos dice más del Hijo dice tu trono oh Dios reconoce claramente que Cristo es un ser divino dice el versículo 7 sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz nos está diciendo Pablo que aunque Cristo es un ser divino se hizo hombre ¿sí o no? pues sí pues sí esto es muy importante tenerlo claro porque cuando usted se arrodilla a orar usted puede pensar en Cristo no sólo como un ser divino pero también como un ser humano ¿sí o no? ¿qué dice Hebreos capítulo 4 versículo 14 y 15? Hebreos capítulo 4 versículo 14 y 15 ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia? ¿sí o no? podemos ya gracias para el oportuno socorro versículo 14 por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos Jesús el Hijo de Dios retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado ¿quien entiende Cristo tu dolor y tu sufrimiento? sí ¿tu soledad? sí ¿tu abandono? sí ¿entiende Cristo lo que está pasando contigo? sí ¿lo vivió Él? lo vivió ¿lo entendió? lo entendió me gusta cuando en la Biblia dice que Cristo aprendió la obediencia que por lo que padeció aprendió la obediencia capítulo 5 versículo número 8 y aunque era Hijo por lo que padeció aprendió la obediencia Cristo aprendiendo el creador del universo el dueño de todo el que hizo todo aprendiendo ¿qué fue lo que aprendió? aprendió a obedecer ¿se hizo hombre? ¿se hizo hombre? ¿por amor a quién? a usted y a mí cuando usted entiende eso en su mente ocurre un cambio una transformación en su mente se produce un proceso que se llama arrepentimiento arrepentimiento significa cambio de la mente si usted no es una persona arrepentida el arrepentimiento el arrepentimiento lo produce Dios arrepentimiento metanoía o metanoía cambio de la mente cambio de las estructuras mentales cambio de los patrones del pensamiento cambio de la cosmovisión cambio de de todo el mapa mental cuando eso se produce en su mente entonces usted tiene una nueva cosmovisión de la vida una nueva cosmovisión de todo usted empieza a ver todo completamente diferente si no se produce el arrepentimiento difícilmente o imposible que lo pueda haber en el reino de los cielos cuando Juan predica dice arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado cuando Cristo predica dice arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado cuando Pedro predica dice arrepentíos y bautíces de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdonar los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo cuando Pablo predica dice Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y cuando predican los apóstoles Marcos 6 y 12 dicen predican el arrepentimiento la clave querido la clave querida es arrepentimiento si no vives la experiencia del arrepentimiento no se ha producido un cambio en tu mente si no hay un cambio en tu mente si eres la misma persona si mantiene la misma actitud si mantiene la misma aptitud con P con C si eres la misma persona siempre si eres de la misma manera siempre entonces no ha habido un cambio de tu mente y si no hay un cambio de tu mente no hay arrepentimiento y si no hay arrepentimiento no hay salvación no es concepto no es doctrina es una experiencia una experiencia que te cambia la vida no es agradable escuchar esto no te acomoda escuchar esto te mueve el piso te mueve la vida te desafía cuando entendemos el nombre de Cristo comprendemos que el dio su vida para producir en nosotros el arrepentimiento haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús haya pues en vosotros la misma mente que hubo en Cristo Jesús haya pues en vosotros la misma forma de ver el mundo de ver las cosas que hubo en Cristo Jesús haya en vosotros la misma experiencia que hubo en Cristo Jesús todo esto significa froneo la palabra que aparece ahí en el versículo número 5 en el libro de San Juan capítulo de versículo 30 Cristo dijo yo y el Padre uno somos Cristo se identificó con el Padre yo tengo el mismo derecho y autoridad que tiene el Padre en San Juan capítulo 14 Felipe le pregunta Señor muéstranos al Padre y nos basta Cristo le responde Felipe tanto tiempo hace que estoy entre ustedes y me dice que te muestre al Padre el que me ha visto a mí ha visto al Padre en otras palabras Cristo está diciendo yo tengo la misma autoridad que tiene el Padre yo tengo el mismo derecho que tiene el Padre en el libro de Hebreos capítulo 1 versículo 13 el autor de Hebreos el apóstol Pablo cita el Salmo 110 versículo 1 en Salmo 110 versículo 1 David escribió Jehová dijo a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies David está diciendo que Jehová le está diciendo al ungido al Mesías lo siguiente siéntate aquí a mi lado tú tienes el mismo poder y autoridad que yo tengo cuando usted lee el libro de Hechos capítulo número 2 encuentra al apóstol Pedro predicando acerca de lo que dijo David con relación al Señor Jesús mire que cosa linda Hechos capítulo número 2 vamos rapidito Hechos capítulo número 2 recuerde que estamos hablando que Cristo es superior a los ángeles y estamos viendo a Cristo como Miguel el arcángel Miguel y estamos viendo el valor y la autoridad de Cristo si Cristo tiene lo que tiene y lo tiene entonces una buena noticia para usted y para mí dice Hechos capítulo 2 versículo 34 al 36 dice el apóstol Pedro porque David no subió a los cielos pero el mismo dice dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies sepa dice Pedro pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis que dice ahora Dios le ha hecho que le ha hecho Dios Señor y Cristo Dios le ha hecho que cosa Señor y Cristo en otras palabras este que ustedes crucificaron este que ustedes clavaron en la cruz es nada más y nada menos que aquel de quien habló y anunció David y se puso al mismo nivel de nuestro Padre Celestial cuando el Señor Jesús es confrontado por los escribas y los fariseos en el libro de San Mateo capítulo 21 capítulo 22 llegó un momento donde hicieron tantas preguntas y Cristo le contestó y entonces Cristo le dijo muy bien ahora me toca a mí déjeme hacerle una preguntita San Mateo capítulo 22 versículo 41 Jesús le preguntó díganme una cosa ¿el Cristo de quién es hijo? y respondieron de David y Cristo le contestó entonces respóndame ahora explíquenme esto ¿por qué David dice en el Salmo 110 versículo 1 Jehová dijo a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies si David le llama Señor ¿cómo es su hijo? y no supieron que contestar ¿quién es este arcángel Miguel? ¿quién es este misterioso personaje? ¿qué valor tiene para nosotros? ese arcángel Miguel ese personaje curioso es nada más y nada menos que nuestro Señor Cristo Jesús primera tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 mire que cosa linda aquí vamos a aterrizar primera tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 ¿por qué es importante esto? necesitamos el apoyo de nuestra fe nuestra fe está apoyada en Cristo Jesús y afianzada en su palabra filipenses perdón primera tesalonicenses capítulo 4 versículo número 16 ¿qué dice el verso 16? dice el versículo 16 porque el Señor porque el Señor con voz de mando con voz ¿de qué dice? de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán ¿cómo? primero ¿por qué Cristo viene con voz de arcángel? porque él es el arcángel Miguel porque él es Miguel porque él es el príncipe que está de parte del pueblo porque él es el que enfrenta a Satanás porque él fue lo venció porque él es que está de parte de nosotros San Lucas capítulo 10 versículo 17 al 20 mire lo que dijo Jesús San Lucas capítulo 10 versículo 17 al 20 recuerde estamos hablando acerca de la praxis del nombre la importancia la trascendencia la profundidad del nombre de Cristo San Lucas capítulo 10 versículo 17 al 20 la Biblia dice el Señor Jesús expresó San Lucas capítulo 10 versículo 17 al 20 Lucas 10 17 dice el verso 17 volvieron los setenta con gozo diciendo Señor aún los demonios se nos sujetan en tu nombre y les dijo yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo y aquí os doy potestad de hoyar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará y dice pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos ¿dónde? en los cielos mi pregunta ¿vio Cristo cuando Satanás lo echó del cielo para la tierra? sí Señor ¿tiene Cristo potestad sobre los demonios? sí Señor ¿nos dio esa autoridad a nosotros? sí Señor ¿enfrentó Cristo en el pasado Lucifer y sus demonios? sí Señor enfrentó Cristo y enfrenta a Cristo sí Señor en el Evangelio según San Marcos encontramos a Cristo enfrentando a los demonios Cristo es el Arcángel Miguel Cristo es el que guía el que dirige el Señor el gobernante el primero el principal el que dirige a todos los ángeles del cielo mire que cosa linda en Apocalipsis capítulo 19 versículo 14 al 16 como nos habla de Cristo dirigiendo a los ángeles mire que cosa linda Apocalipsis 19 versículo 14 al 16 dice el versículo 14 y los ejércitos dice el versículo 13 estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es ¿qué cosa? el verbo de Dios hay un solo verbo de Dios en la Biblia Jesucristo y dice ahora y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio le seguían en caballos blancos de su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios todopoderoso y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre ¿qué cosa? rey de reyes ¿y qué más? y señor de señores yo le pregunto entonces ¿podemos tener toda confianza de orar al Padre en el nombre de Cristo? ¿sí o no? ¿sí o no? ¿tiene poder ese nombre? entonces ¿tiene poder o no tiene poder? necesitamos estar claramente consciente de esto para que nuestra vida salga del letargo de la mortandad de esa inercia espiritual que nos hace repetir cada año lo mismo llamaron a la señora para emplearla y le preguntaron ¿qué experiencia tiene usted en educación? y la señora respondió tengo 20 años de experiencia fantástico fantástico necesitamos una persona de experiencia ¿podría usted ser tan amable de traernos sus planes de clases que ha usado durante estos 20 años? como no le dijo la señora con mucho gusto al día siguiente se presentó y le entregó en las manos al especialista al supervisor un cuaderno amarillo viejo y medio de tartalado y él toma el cuaderno lo pone encima del escritorio y le dice ¿hay algo más que usted me quiera entregar? no, no, no ahí está mi plan de clase le dice él ¿este cuaderno? sí, ese cuaderno a ver explíqueme y ella le dijo bueno ese es el plan de clase que yo he usado durante 20 años para enseñar y entonces le dice ¿y usted me dice que tiene 20 años de experiencia? dice sí mire la muestra entonces el técnico se sonríe y le contesta perdóneme maestra pero usted tiene un año de experiencia que repitió 20 veces no le podemos dar el empleo ¿entendieron? ¿entendieron? ¿seguro? ¿cuántos años de experiencia tiene usted en el cristianismo? tenga cuidado que haya repetido un año 20 veces porque eso sería desastroso la Biblia dice en el libro de Proverbs capítulo 4 versículo 18 más la senda de los justos es como la luz de la aurora que venga aumento hasta que el día es como perfecto necesitamos crecer si es verdad que oramos en el nombre de Cristo se verá crecimiento en nuestra vida se verá desarrollo si estamos enquistados si estamos detenidos entonces ¿cómo puede decir que tiene una experiencia cristiana? la gente se pierde porque necesita ver en nosotros más en forma real al Señor Cristo Jesús y necesita experimentar en nuestra vida y con nuestra vida que lo que estamos diciendo es verdad y lo que estamos diciendo es verdad pero lamentablemente como dijo un actor un predicador le preguntó a un actor de Hollywood dime una cosa ¿por qué los cines se llenan de gente y las iglesias están vacías? y él se rió le dice te voy a decir por qué la razón por la que nosotros llenamos los cines es porque nosotros presentamos la mentira como si fuera verdad el problema de ustedes los predicadores es que presentan la verdad como si fuera una mentira ahora yo le pregunto ¿lo que tenemos es verdad o no es verdad? ¿es verdad o no es verdad? ¿están seguros? ¿entendieron? y le dijeron al tipo ya no predique más ya deja eso no siga predicando dice no yo predico y seguiré predicando porque yo creo lo que estoy diciendo y yo sé que esta es la verdad ¿es la verdad o no es la verdad? a ver si o no si oramos en el nombre de Cristo si entendemos a Cristo si comprendemos el valor del nombre cuando nos arrodillemos a orar tendremos más razones para hacerlo el problema es que mucha gente ora en el nombre de Cristo y no conoce a Cristo ¿es así o no es así? a ver seamos sinceros ¿es así o no es así? oramos en el nombre de Cristo algo deportivo que alguien me contó no es lo mismo que entender y conocer y comprender el nombre mi pregunta ¿ese Cristo es el arcángel Miguel? ¿sí o no? ¿sí señor? ¿ha vencido al diablo siempre? ¿sí señor? ¿sí señor? San Mateo capítulo 16 versículo 27 mire a Cristo con los ángeles San Mateo capítulo 16 versículo 27 dice cuando el hijo del hombre venga en la gloria de su padre con sus ángeles pagará cada uno conforme a su praxis conforme a sus obras Cristo con los ángeles en segunda tesalonicenses capítulo 1 versículo 7 y 8 mire a Cristo con los ángeles Cristo como el comandante Cristo como el jefe segunda tesalonicenses capítulo 1 versículo 7 y 8 pastor ¿y por qué tantas citas de la Biblia? bueno porque en el tiempo que estamos viviendo las cosas se van a poner cada vez más calientes y la única manera que tú tienes de estar en pie es aferrándote a la Biblia si no te llenas de la Biblia no hay futuro para ti solo en la Biblia en la palabra de Dios está la seguridad y la garantía de un futuro mejor segunda tesalonicenses capítulo 1 versículo 7 ¿cómo dice? y a vosotros ¿qué dice? segunda tesalonicenses 1, 7 y 8 ¿qué dice el versículo 7? y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo ¿con quiénes dice? con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo ¿vendrá o no vendrá con los ángeles de su poder? ¿sí o no? aunque ustedes no lo crean los ángeles siempre están cuidando y protegiendo de nosotros imagínense que entonces decidamos cambiar nuestra vida cambiar nuestra actitud dedicar más tiempo a estudiar la Biblia más tiempo a orar de corazón entendiendo y comprendiendo el valor que hay en el nombre de Cristo entonces los ángeles batirán sus alas y la oscuridad se irá de nosotros seremos llenos de esa luz que viene del cielo y el Espíritu tendrá mayor acceso y mejor acceso a nuestro prefrontal para hacerle frente a nuestro hipotálamo que está lleno de tantas basuras y entonces el Espíritu comenzará a hacer el trabajo de transformación necesitamos un cambio de la mente necesitamos arrepentimiento necesitamos conversión necesitamos que haya un cambio en nuestra vida la gente nos mira y nos observa y creerá no lo que le decimos sino lo que vivimos ¿cómo vivimos derrotados con un Cristo que ya triunfó? San Mateo capítulo 24 versículo 31 Cristo y los ángeles Cristo es el arcángel Miguel San Mateo 24 31 ¿qué dice el versículo 31? San Mateo capítulo 24 versículo 31 dice el versículo 31 y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro pregunto ¿vendrán los ángeles con Cristo Jesús? ¿sí o no? y ahora mire esta cita última qué cosa linda la Biblia es maravillosa primera de Pedro capítulo 3 versículo 22 usted no puede decirme que esto no es bíblico Cristo es el arcángel Miguel que está de parte de los hijos de tu pueblo que está de parte de nosotros primera de Pedro 3 versículo 22 dice el versículo 22 ¿cómo dice? quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios ¿y qué dice ahora? y a él están sujetos ¿quiénes? ángeles autoridades y potestades y yo digo alabados el nombre de Dios la primera vez que soñé con ángeles fue en el año 1991 bueno la primera vez que soñé con ángeles tenía cinco años pero en el ministerio después de ser pastor la primera vez que soñé con ángeles fue en 1991 en una campaña es bueno que usted sepa que en el cielo los ángeles están organizados y bueno que usted sepa que el Espíritu Santo que el Padre el Hijo el Espíritu Santo y los ángeles están envueltos en esta cuestión del Evangelio si usted recuerda en el libro de Hechos capítulo 8 Felipe estaba dando una campaña en Samaria y estando en Samaria dando la campaña un ángel le dijo mira ven vete por ese camino desierto cuando Felipe se va por el camino desierto por lo que el ángel le dijo en el camino desierto se encontró con alguien ¿con quién se encontró? cayeron en la trampa se encontró con el Espíritu Santo y entonces el Espíritu Santo le dijo oye júntate a ese carruaje que va eso sí o no es así oye mira que cosa linda trabaja un ángel trabaja el Espíritu Santo y ahora trabaja Felipe es lindo o no es lindo es lindo o no es lindo recuerdan a Cornelio ¿quién vino a la casa de Cornelio y le habló con Cornelio? un ángel y el ángel vino y le dijo mira tus oraciones y tus limosnas han subido delante de Dios y yo he sido enviado para decirte que mande a buscar a Pedro que está en tal lugar para que venga y te hable de la salvación que cosa linda y cuando Pedro vino y predicó ¿quién se derramó sobre esos gentiles? el Espíritu Santo ¿entienden el equipo? ¿entienden o entienden el equipo? ¿lo entienden o no lo entienden? oiga imagínese usted ser parte del equipo ángeles y el Espíritu Santo y usted en el medio ¿es lindo o no es lindo? ¿es lindo o no es lindo? pues en esta campaña en 1991 el diablo se propuso arrancarme la cabeza compadre esta historia la voy a dejar para cuando yo vuelva a Vigo a hacérsela para que se queden ahí expectantes hasta que yo regrese pastor mire que cosa linda mire que cosa linda déjeme terminar diciéndole esto cuando era un adolescente y vine a la iglesia le dije a Dios bueno Dios mire vamos a ponernos claro a mí esta cuestión de creer por creer a mí no me gusta eso y que yo tengo que creer porque aquel me dijo a mí no me gusta tampoco esa cuestión a mí me gusta estar bien claro vamos a ponernos bien claro si esta Biblia dice lo que dice yo lo voy a creer pero a mí no me venga con que Pablo con que Pedro con que Juan ajá ¿por qué ellos sí y mi experiencia no? Pedro, Juan y Pablo esos tipos se murieron y están enterrados y quién sabe dónde están pero a mí me toca ahora ¿o no le toca a usted ahora? ¿le toca o no le toca? ¿no es el mismo Jesucristo que ellos predicaron? ¿no es el mismo Dios? ¿no es en la misma Biblia? yo me imagino que lo mismo que leyó Pablo acerca de Moisés es lo mismo que estamos leyendo nosotros ¿o no? ¿sí o no? a ver, ¿sí o no? entonces le dije vamos a ponerlo claro Señor yo quiero tener una relación con usted yo quiero conocerle a usted quiero conocer al Señor Jesús y quiero que me dirija al Espíritu Santo pero si esta cuestión no es así yo no sé cómo va esto porque a mí eso dice que tú tienes que creer porque fulano me dijo no, 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 no llegué a la iglesia y quería conocer la Biblia yo no sabía ni dónde quedaban los libros de la Biblia recuerdo que mi sobrino de 12 años era que me buscaba las citas bíblicas y él nada más le decía Pablo un día yo voy a aprender Pablo mira un día yo voy a aprender ya me daba vergüenza decirle que me buscara la cita y él nada más decía ven yo te la busco además él se quedaba con la Biblia la buscaba y me la daba yo leí y se la pasaba y me molesté un día que dije mira vos el relajo este yo voy a aprender y aprendí aprendí en la campaña me asusté porque todo estaba oscuro y todo amenazaba con acabar mi primera experiencia ministerial mi primer año mi primer paso ministerial mi primer distrito como pastor que hermoso fue Dios cuando oré con todo mi corazón y con lágrimas y en la noche tuvo un maravilloso sueño donde vi los ángeles y que lindo después cuando usted tiene cuando usted tiene experiencias espirituales profundas usted jamás puede ser igual vivir la vida cristiana en forma deportiva leyendo la Biblia cuando se le ocurra orando deportivamente mire es un puro relajo eso no tiene sentido así no tiene sentido pero mire compadre cuando usted lo toma en serio cuando usted saca tiempo para Dios cada día cuando usted se levanta en la mañana temprano a buscar a Dios a orar a leer la Biblia cuando hace su año bíblico cuando se llena de la Biblia la misma Biblia forma en usted la mente de Cristo Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 16 más nosotros tenemos la mente de Cristo Dios quiere formar a Cristo en usted dice Pablo porque es la esperanza de gloria por eso le decía si usted tiene muchos años en la fe muchos años en la iglesia asegúrese que no sea un año repetido tantas veces sino que es un año que se va renovando este año fue esta mi experiencia este año esta mi otra experiencia este año mi experiencia tal lleve su agenda diariamente sepa cuál es su rutina de oración su rutina de comunión con Dios porque si usted no lucha en oración usted no se hace un guerrero espiritual y si no es guerrero espiritual fácilmente Satanás lo va a derrotar Cristo tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra Cristo es el arcángel Miguel que venció al diablo de toda forma y nos ha dado a nosotros esa autoridad aquella campaña fue una maravillosa experiencia de tres semanas la campaña duró 17 semanas salieron tres iglesias y se bautizó una multitud de gente fue una experiencia maravillosa permítame terminar en la vida cristiana hay tres cosas que son imprescindibles número uno leer la Biblia número dos orar y número tres predicar el Evangelio compartir el Evangelio si es verdad que usted cree en Cristo si es verdad que ha nacido de nuevo si es verdad que está ungido del Espíritu hay dentro de usted un interés de apoyar el Evangelio ya sea orando ya sea regalando literatura ya sea regalando un CD ya sea lo que fuere pero de alguna manera usted se involucrará estar expectante esperando a Cristo sin hacer nada no tiene sentido acuérdese la parábola de los talentos Cristo dio los talentos para que la persona trabaje con ellos mientras Cristo viene hay que estar ocupado trabajando en el Santo Ministerio de Cristo mi pregunta es nos ha dado Cristo toda autoridad y todo derecho para ser exitoso en su nombre si o no entonces déjeme terminar con una pregunta y una oración amigo, amiga hermano, hermana de todo corazón cree usted en el Señor Cristo Jesús para que Él haga de su vida una vida cambiada y transformada y manifieste su gloria en la vida suya si o no se atreve usted a decirle a Cristo Señor hoy le entrego mi vida y mi corazón haga en mí su voluntad quiero ver su gloria en la vida mía si usted dice sí póngase en pie conmigo hay un pensamiento en el libro de Deuteronomio en el capítulo 26 que me llena de gozo recordarlo ahora porque tiene que ver con nosotros cuáles son los planes de Dios para nuestra vida Deuteronomio capítulo 26 dice a Moisés versículo número 18 y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo de su exclusiva posesión como te lo ha prometido para que guardes todos sus mandamientos y dice ahora a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo para loor y fama y gloria y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios como Él ha dicho Dios quiere contigo levantarte para loor y fama y gloria Dios no quiere que sea una persona común y corriente Dios no quiere que sea una persona promedio Dios no quiere que sea una persona como otra persona Dios quiere glorificarse en la vida tuya no importa de donde vengas no importa quien seas Dios te quiere para loor y fama y gloria y para que seas un pueblo santo a Jehová te atreves a aceptar el desafío levanta la mano conmigo si tú aceptas el desafío para que tu vida sea para loor y fama y gloria para que sea una persona santa delante de Dios levanta la mano conmigo y oremos a nuestro Señor querido Padre Celestial gracias por darnos a Cristo Jesús gracias porque Cristo es el Arcángel Miguel gracias porque pelea y nos defiende contra Satanás y sus demonios y gracias porque siempre vence siempre tiene la victoria Señor Padre querido Padre Santo perdone nuestra indiferencia y nuestra dejadez perdone nuestra vida pobre espiritual perdone Señor si en nuestra vida usted no se ha glorificado perdone si nuestra vida no le ha dado dolor y fama y gloria a usted perdone si nuestra vida no le ha reflejado la santidad necesaria pero Dios querido envíe su Espíritu Santo a nuestra vida en esta hora que venga con su espada bendita a romper todas estas cadenas que pesan sobre nosotros libértenos y libérenos Señor desde ahora y para siempre haga de nuestra vida una fuente de bien y de bendición para los demás brille en nosotros Señor que toda persona que nos conozca pueda ver en nosotros la santidad de Cristo reflejada que nuestra vida sea para lo y fama y gloria de su nombre y que a través de nosotros Señor y la manifestación de su Espíritu en nuestra vida entonces la gente entiende y comprenda que Dios es real que es salvador de la humanidad y es el Dios que bendice entregamos nuestras vidas en sus manos entregamos nuestros hogares en sus manos entregamos nuestros hijos e hijas en sus manos santas Señor guíenos y diríjanos siempre lo pedimos Señor en el nombre de Jesús Amén Señor Amén